Un grupo de indígenas, entre ellos numerosos niños, sigue acampado frente al local del Instituto Paraguayo del Indígena en Don Bosco y Humaitá aún en días lluviosos. El estado en que están es totalmente inhumano, en especial la forma en que los pequeños e incluso bebés se huarecen en días como estos. Los nativos son de la zona de Caguazú y quieren que el ente les adquiera una propiedad de esta región. Al parecer el Indy los quiere llevar a una propiedad de 3.000 hectáreas que adquirió en Colonia Independencia, pero los aborígenes se niegan a ir al departamento de Guairá. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Lorena Ponte para ABC TV.